Hay que recoger un activo. Vamos a recoger el activo. Transporte. Transporte. No, no, no. 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 Confirmando tarea. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Has repuesto a los dinosaurios jóvenes. Eso mantendrá nuestra investigación en marcha al 100% de eficiencia. Tengo una nueva misión para ti Échale un ojo, luego creo que deberías aceptarla Tenemos que seguir buscando más dinosaurios que podamos domesticar Bueno, para ser más exactos, que podamos poner en vías de domesticación La forma en la que podremos controlarlos será dejar que se controlen a sí mismos Su jerarquía natural Eso implica que necesitamos más muestras Esta expedición puede ayudar Gracias, señoras Entendido. Entendido. En camino para obtener el activo. Tienes talento innato para esto, pero sabes que ya lo sospechaba. Aún así, enhorabuena por completar esa misión. Aún así, enhorabuena. El tránsito ha comenzado. 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 Se va a reponer el alimentador, añadiendo a la lista. Cuando las cosas van mal, ¿a quién acuden primero? ¿Lo has adivinado? Pues considera este contrato como parte de nuestra preparación. Hay que recoger un activo. En camino para recoger el activo. Transportando el activo. Reabastecimiento en camino. El tránsito ha comenzado. El tránsito ha comenzado. Los comunes de la ciudad de México. Los comunes de Dali. Los comunes de Dali. Los comunes de Dali. Entrega de activo confirmada El activo ha sido entregable El activo ha sido entregable